¿Qué es mi YouTube? Y bueno, pues en esta ocasión vengo a traer la solución al problema que está apareciendo en algunos iPhones que, bueno, empieza más bien, empieza... esto ya empezó desde el 4, luego se lo heredaron el 4S, el 5, 5S, 5C y el 6 desconozco si lo tiene pero bueno, ¿a qué me refiero con el problema? bueno, ya leyeron el título del video pero, en fin, al problema de esta cosa esto, no la colchoneta bueno, voy a encenderlo y bueno, ¿cuál es el problema? que, como, bueno, ya leyeron el título no, no lee la SIM ok, ¿qué es lo que podemos hacer más bien? ok, podemos llamar a Apple para pedir ayuda ellos les dan varios, varias, varios, varias más bien cosas no sé cómo decirlo a varias cosas para hacerlo una sería cambiando de lo que es el chip otra cosa sería cambiando de iPhone o sea, pedirle un cambio a Apple otra sería conectarlo a iTunes pero bueno, a mí ninguna me sirvió excepto la de cambiarlo que eso es lo que no he intentado pero, en fin, voy a tener que terminar haciendo eso porque, bueno, o sea, que el iPhone 5S, dejarlo así inútil en un cajón, creo que no voy a esperar a a que cambie el idioma lo que me parece curioso es que arriba debería de esas bolitas deberían de aparecer sí, redondas y negras, sí, pero pero sin, o sea, que no sean todas negras que nada más sea lo que cubre el círculo o sea, un círculo, más bien yo aquí le doy el siguiente puede que no sé qué en fin, dice SIM no válida bueno, pues la única forma, digamos, que nos queda sería, pues, pedir un cambio a Apple por el mismo dispositivo ok ¿por qué? bueno porque si ya intentaron lo de iTunes y les aparece este iPhone está bloqueado o sea, el iTunes reconoce al iPhone pero reconoce al puro iPhone no reconoce a a lo que es la SIM, pues es lo que no es lo que no reconoce y, bueno, cada iPhone es diferente no porque sea la misma marca quiere decir que que sea igual en la parte de aquí atrás traen un código que es especial y único de de los iPhone es lo mismo para las iPads y para los iPods yo sé que no se ve pero en fin que si tienen el iPhone o están viendo el video en el iPhone simplemente denle la vuelta y se va y lo van a poder ver ok pues en fin como les digo pueden llamar a Apple pueden preguntar ¿cómo pueden conseguir los números de Apple? bueno, se los puedo dejar abajo en la descripción o o una forma digamos que sería más sencilla o más segura por si los llegasen a cambiar sería que se metieran a la página oficial de Apple que bueno les iba a decir bueno, les voy a enseñar cómo pero no sirve esta cosa en fin que lo desbloquean le dan a Safari y en la parte de arriba la parte que es blanca el buscador tocan y ahí va a decir Apple y ahí se meten a la página oficial de Apple o simplemente pongan Apple.com AppleIn.com pues bueno, creo que ya no bueno, más bien de momento no voy a traer ya más videos de lo que es el iPhone pero en fin creo que ese es el tercero o el cuarto que hice pues en fin sirvieron de algo que era como para esta cosa o sea, cómo retirarlo o sea, el problema que me estaba presentando en fin varias cosas que hice me gustaría también haberles dicho cómo se configuraba bueno, para la gente que aún lo tiene que es la misma configuración del 5 0 para el 6 que en fin yo simplemente el video lo estoy haciendo para que ustedes no estén ahí buscándole cómo hacerlo que como por ejemplo configurar lo que es la huella táctil que se puede poner 5 huellas de 5 personas diferentes que bueno en fin yo creo que vayan a darles permiso a otras personas para poner su huella yo no lo haría aunque de todos modos solamente ustedes lo podrían desbloquear porque nadie tiene se supone más bien que nadie en el mundo tiene el mismo tipo de huella pero bueno creo que es hora de despedirnos de nuestro gran amigo el iPhone 5 S pues bueno hasta el próximo video chao por cierto o sea la solución a la solución es que no hay solución yo sé que dice solución sí pero la solución si no les lo último que podrían hacer sería revisar en iTunes si iTunes no les funciona o sea tienen que cambiar ya el dispositivo puede que sí puede que haya programas en la computadora pero también puede que lo hagan mal y que dejen aún peor el iPhone que que ustedes le han estado configurando el iPhone sin permiso o sea que no bueno obviamente que cuando están en jailbreak no pueden no deben más bien instalar jailbreak pero otra cosa sería que 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 por ejemplo que ustedes lo lo manden más bien no me imagino es así primero ustedes lo mandan a Apple y a Apple en una semana o o 15 o 10 días lo que definan ellos les mandan otro pero ustedes primero tienen que mandar el suyo y si su iPhone tiene instalado ya sea Cydia o bueno Cydia no se lo puede borrar pero que tenga algún algún rastro de configuración Apple no no o sea puede que se los regrese ese mismo o puede que les mande otro pero lo que yo opinaría es que no tenga nada desinstalado y si lo tuvieron instalado pues de todos modos ya no existe después de hacer de reiniciar el iPhone pues se borra todo se supone pero bueno aquí les dejo el mensajito que me dice el maldito iPhone y ahora sí hasta el próximo video chao y ahora sí lo que tiene